¡Muy buenas gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos otra vez a Resident Evil 4 Y vamos a seguir por donde lo dejamos en el anterior capítulo Que nos quedamos justo al rescatar a Ashley después de la torre del reloj Que dije que no podría avanzar más porque no daría tiempo Porque es que voy a tardar bastante en matar a esos dos desgarradores Así que me voy a poner... ¡Uh! ¿Cómo ha tardado eso? Buah, es que solo tengo una hierba Y me van a destrozar, eh, ya os lo aviso Me van a pegar aquí una paliza Bueno gente, desearme suerte, vamos allá Vale, estoy esperando a que se dé la vuelta Porque aquí hay que ir con cuidado Vamos a usar la Broke en Beautyfly por primera vez, va ¡Dios! 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 ¡Uff! ¡Qué cerca ha estado eso! Vale, me voy a poner la pistola Lo mejor que pueda hacer ¡Suscríbete al canal! No vale tío, estos tíos son inmortales al desgarrador ¡Mierda! ¡Uh! Un golpe más así y me matan Alguien ha dicho cerca porque eso me ha pasado por al lado Ahora tú te vas a cagar ¿Cómo puedes seguir vivo después de eso? Yo lo uso Vale, pues ya está Vamos a recargar todas las armas Menos mal que tenemos la Broken Beautyfly Que mata de dos golpes a estos cabrones Me encanta la recarga de la Broken Es tan clásica Lo que se me hace extraño es que no desaparezca el cadáver De los desgarradores Luego voy a tener que ordenar aquí el inventario Ahora cuando avancemos un poco más Voy a hacer aquí un drapicheo porque vamos Por aquí creo que debería haber algo más, ¿no? Una hierba Ahí está Dios Bueno, que sepáis una cosa Por si poca gente lo sabe Cuando te ponen las vallas estas Para no poder avanzar Puedes usar algo de agarradores Para que peguen a la valla Cuando clavan la garra en la pared Y entonces se cargan la valla Y es una manera de huir Si no quieres cargártelos Pero yo siempre me los cargo Porque la pasta es súper necesaria aquí Esta vez no, salazar Cuidadito que el engaño no se enfurece ¿Qué ritual? Leon, estás vivo Así que tal vez tienes nueve vidas Pero no importa ahora, señor Kennedy Yo enviado mi mano derecha Para despedirte de ti ¿Tu mano derecha se despeja? Dice lo que quieras Se ha cabreado Yo lo que no entiendo Es por qué esta gente está muerta Corona con muescas Vale, la corona no la guardamos Nada de usarla Que de cadáveres Bueno, esto No sé yo Bueno, voy a usarla Por aquí debería haber Ahí está Vale, a ver Qué pesado los murciélagos, tío A ver Ahora en teoría Nos vende una nueva escopeta La Striker Que es mucho mejor Que la Antidisturbios En teoría Tiene más potencia La tala de las ventajas De disparar una área extensa Permite mayor cadencia de tiro Que la escopeta normal Entonces aquí yo lo que hago Es vender la arma antidisturbios Si no, no sale rentable Esto no lo guardamos Voy a comprar la escopeta La Striker Vale, a ver Ya que estoy Voy a ordenar esto un poco Porque es que esto Me gustaría poner todo En el mismo punto Vale, va a ser una pudrienda Y vamos a perder Como medio vídeo aquí Bueno, en verdad Da igual, mira ¿Sabes qué? Que lo den Por lo menos el rifle Que esté ahí Y ya está Y esto que Aquí Esto Pues Así Así Y esto Ah, mierda Lo había olvidado Que luego tengo que Vale, no Esto así Esto así Y esto Aquí Necesito este espacio libre Ahora mismo No sé yo Si me va a dar Para la Striker entera Bueno, primero vamos a Compear la Striker Perfecto La Striker ya Bueno, no tiene la misma potencia Que la Antidisturbios Ahora mismo Pero Va a alcanzarla Bueno, no Sí, tenía más Porque la Antidisturbios Había alcanzado Un total de Seis Tal vez Sí, seis con algo Entonces la supera Vamos a comprar Los sprites Son muy necesarios Lo que me gustaría saber es por dónde baja Porque no se sabe Esta Esta es la parte Que más mal rollo da del juego Y la que más nervioso Puede poner Es la única parte Todo lo demás En comparación Vale, aquí Vale No sé si me da tiempo A entrar por la derecha No No me da tiempo Vale Aquí hay que prepararse Para esquivar Venga va ¿Nos ataques en un mismo punto Como te has transportado ¿O qué? Mal rollo Espere cuatro minutos Hasta que el ascensor Este aquí La zona De destacro solar Por metido de seguridad Espero que sea temporal Parece que va a tardar Un rato en abrir Hola El fuego Creo que a este tío No lo afecta Pero por probar Una incendiaria No Oh dios Corre 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 Uh Que cerca Ha estado eso Congélate Cabrón Dios, Dios Nice combo No vale Me ha saltado a la puerta cuando le iba a darle a agachar Vale, ya sabemos que el fuego a este no le hace cosquillas Entonces lo mejor es esquivarle En teoría si entro aquí no debería atacarme El hueco del ascensor, subir ascensor, no responde, no debe haber corriente Bueno, de todas formas ya habéis visto el combo que me ha metido en un momento Me gustaría saber cómo lo hace para meterse ahí arriba No, 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 no Ah, mierda Bueno, ya yo le seguí atacando ahí por placer Jo, porque la segunda nunca hace efecto hasta que esperas un rato, que rabia Otro spray que voy a gastar Pues bien, vamos Que bien que vamos Déjame, déjame, bicho Déjame Qué mal momento para quedarse sin balas Vale, eso ha sido un reflejo Y me voy a cagar en el reflejo Bueno, ya que estoy Voy a aprovechar para hacer una cosa No, tío, le estaba dando cuadrado Me ha estimado Muere, pedazo de cabrón Uf, un asesino terrorífico Joder Lo que me ha costado Vale, esto ya lo podemos poner aquí Esto ya lo podemos poner aquí En verdad que lo pienso La escopeta que esté aquí Prefiero que esté aquí en la camina Anda, mira Pues esto lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Y esto lo ponemos aquí Me he quedado sin balas de Magnum Ah, el ascensor ya está aquí Oh, bien Se me han recargado las balas solas Perfecto Eso mola Y ya está Y la Magnum No la vamos a volver a utilizar En un tiempo Ah, bueno, claro La joya de la corona Se me ha olvidado Llave y tesoros Nos vamos aquí Combinar Y tenemos ya, pues Dos joyas Una corona con dos joyas Engastadas Bueno, ¿engastadas o engarzadas? Qué nervioso me ha puesto Es que este bicho Es el único que me pone nervioso Entonces esto en modo profesional Uf Va a ser complicado Bien, pues nada Hemos terminado esta zona Es decir, que Salazar Está teniendo dificultad En el américa Salazar tuvo su oportunidad Krause Puedes A la chica Oh, y Dispose De esta La chica En el Cuando estás Bien, me da un poco de rabia porque en este juego metieron a Closer por primera vez y lo pusieron como si supiéramos quién es, pero en verdad no, damos por hecho que es un americano más, que traiciona a su país, porque, bueno, pues porque eso, porque quería, ¿qué cojones era eso? Quería poder, pero es que si no jugáis al Dark Side Chronicles no sabéis quién es, entonces ahí os lo explican, el Dark Side Chronicles era un compañero de Leon y este se obsesionó con los virus, los ataques terroristas y el poder que tenían los virus, claro. Notas de Luis parte 2. El primer gobernador sepultó las plagas en lo más profundo del castillo para ocultar su existencia. Cuando Salazar las desenterró, nadie creyó que fuese capaz de hacerlas revivir. No aparentaban ser más que unos inofensivos restos momificados. Todos sabían que los parásitos no podían vivir por sí solos y sin el soporte vital de un huésped, pero cuando Salazar y sus hombres excavaron los restos fue como si las plagas se hubiesen estado esperando a ser descubiertas para resucitar. ¡Oh Dios! Varios años después comenzaron a darse casos de compulsiones entre los habitantes que habían colaborado en las excavaciones. Un día, repentinamente, estas personas se transformaron en bestias villagrentas. Con el tiempo se supo que esto había sido provocado por las plagas, aunque momificadas habían logrado sobrevivir a su largo cautiverio, entrando en un estado de hibernación celular y adoptando una forma de simular esporas. Parece que durante la excavación los habitantes del pueblo inhalaron las esporas que se retiraron dentro de sus cuerpos, así fue como las plagas, las plagas, volvieron a la vida. Mientras escribo esto, la excavación en las plagas continuaba. Solo Dios sabe cuántos de estos seres embrionarios han sido despertados, por no mencionar que el incontable número de ganados al que habrá dado lugar. Hay que poner fin a estas actividades aberrantes. Millones de personas en todo el mundo se convertían en vítimas de esta secta de desquiciados y no se les detiene a tiempo. Vamos a la galería de tiro. Siempre hay que hacer la galería de tiro. Es muy importante. No por la chapa, sino por la pasta. Pero las chapas también, que molan. Mierda. Con eso cuidadito porque... Oh, bueno, he recargado. Es que el castillo tiene eso, el meteorito. Lo malo es que hay que hacerlo con cuidado porque puede... Puede invocar un meteorito que mate a Esli también. Entonces, perdemos puntos. No. Nice combo. Me falta uno más. Y ahora hemos terminado la C. Como odio a las Asli. Y cada vez hay más. En la última la más chunga por las Asli. Ya está. Pasado. Sigo sin entender por qué las mujeres, al dispararles a la cabeza, dan más puntos. Me he trabado ahí. ¡35.000 pesetas! ¡Qué asco de música, de verdad! Vamos a ver... Vamos a ver... Aquí. Aquí no debería vender nada nuevo. Sí, un spray. Nunca se sabe. Espera, ¿te hemos mejorado al máximo ya? Ah, bien. Solo queda la capacidad. En nada vienen los especiales. Que los especiales de cada arma es la caña. Ahora que lo pienso, podría comprar la mira. De lanzaminas. Hacía tiempo que no veíamos a los del pueblo. Quieto, parado, bicho. Ahora hay precaución. Si sobrecargo la moneta, hará que salten los cortacircuitos. Bueno, menos mal que es súper estúpido. Quería que explotara, pero bueno. Se atascó. Es una palanca para mover la moneta. Tirar... No hay corriente, necesito establecerla. Mirad, aquí están las plagas. Las plagas que están sobre estas rocas parecen fossilizadas o mimificadas. Estos parásitos deben estar muertos. Lo que no entiendo es por qué las plagas son un virus tan potente. No lo entiendo. Bueno, un virus, más bien. Una cosa tan potente que mejora nuestro cuerpo a costa de nuestra mente. Pero no lo entiendo bien. Es muy raro. Ya hay corriente, no hay necesidad. Anda, nuestro colega, Dr. Salvador. Ven aquí, te voy a inflar. Y me vas a dar pasta, que sí. Ay, que sí, esto ya lo he visto. La cosa es que no sé de dónde viene. Eso es lo que me está preocupando. Bueno, pues si no veo que venga. Es que si no me dan con las puñanas de las hachas asquerosas... Vamos para irse a cagar. Vamos para irse a cagar. No, no. No, no. Tío, ¿dónde está el de la motosierra? Me está rayando. No, ahora que lo pienso, esta arma no la puedo usar. Que la tengo que guardar las máximas balas posibles. Que cagada. ¡Que la palmo! No vuelvo a hacer eso. Vale, 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 ya. No vuelvo a hacer eso, o sea, me ha acojonado. Pensé que me he cortado la cabeza. Vamos a recargar armas. Un momento me pongo la pistola, pero... ¡Dinamita! Esta roca destruye el camino. Vale, llevamos 30 minutos de vídeo. Me han dado munición de Magnum. Aquí, en verdad, me gustaría matar a los dos, pero... Me conformo con matar a uno, porque si no me van a pegar un destrozo. Vale, a ver, aquí lo primero es coger lo de la derecha. Y esto también. ¡Huyan! ¡Huyan! Ahora, cuidadito con acercaros al borde. ¡Veno, venga! ¡No! 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 El dispositivo está locurado, no para volver a utilizarlo. ¡Muere, bicho asqueroso! ¡No! 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 ¿En serio? Joder, ¿cómo aguanta? ¡Déjame bicho! ¡Vaya! ¡No, no, no, no! Vale, ya está, se acabó ¡Muere! Limpieza de cadáver Aquí lo ideal sería cargarse a los dos Porque son 30.000 pesetas, así como si nada Pero, claro, ¿quién se carga a los dos, sabes? Vale, pues... Me han fundido alas, ¿eh? O sea... Así como si nada Vale, ahora cogemos la escopeta Espero que me dé tiempo A pasarme esta siguiente zona Porque si no Hay algo escrito Las dos luces iluminarán un nuevo sendero Aquí lo mejor es correr y acumularlos en un solo punto Porque si los matamos aquí volando No nos darán lo que nos tiene que dar Así que... ¡No, tío! ¡Cabrón! 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 Bueno, van a tardar en venir, pero... Pero vienen, vamos, bueno, que sí vienen Es una especie de interruptor, sí Esto mola, ¿eh? ¿Cómo habrán hecho esto dentro del castillo? Más arriba, cabrón Los que vuelan me encanta porque mueren de un golpe Sí o sí, mueren de un golpe Joder, ya me acojono, tío Pienso que están aquí arriba Uyan, uyan Uf Pues menos mal ¡No, tío! ¡Qué pesado, tío! Vete a volar a tu casa Aunque esta sea tu casa, me da igual ¡Ay, Dios! ¡Qué pesado son! ¡Y la luz! Abrió el camino Vale, pues me da tiempo a acabar esto Y ya terminamos el vídeo Está muy guapa esta parte Aunque no sé cómo han hecho esto En términos de construcción, claro está Ya tiene que ser una luz potente Para hacer eso a una puerta Dios, qué de bichos Ese se ha quedado dando vueltas Ya Vete a fregar al infierno Pedazo de asqueroso Vaya ¿Hay un interruptor? Sí Lo raro es que no me calcine a mí El reflejo de la luz Esta parte es la más complicada para mí Porque nunca ha mido bien a veces El fondo Y me trago toda la piedra Y me aplasta Y es como muerto Y no mola Vale Pues ya hemos acabado Insignia real Voy a combinarlo Y aquí tenemos la corona entera Es una corona completa Que incluye todas las joyas Y las insignias Está guapísima Vale, pues Siguiente capítulo Compramos al buhonero Que me da tiempo a hacer unas compras Y guardamos Que hay una máquina para guardarla Ahí Y ya en el siguiente Pues veremos Las minas Al interior Y... Uff Y más cosas No sé si usar la hierba O fusionarla Nada, la fusiono No, mira De hecho Esto Aquí Esto Aquí Esto Aquí Carta de hada Una vez que un huevo de plaga Eclosiona Es casi imposible Estrarlo del cuerpo Pero si todavía no lo ha hecho Puede naturalizarse con medicamentos En última instancia Puede estiparse quirúrgicamente Antes de que se convierta en adulto Pero no será fácil El riesgo de muerte Durante la operación Es muy elevado Que yo sepa Le incularon el huevo A la chica Antes que allí Su hora se acerca Deberías prepararte Para lo peor Gracias, Eida Siempre protegiendo de nosotros Bueno, protegiéndonos Que protegiendo de nosotros Iba a decir Vamos a ver Señor buhonero Te vas a forrar Bueno, me voy a forrar Ole Corona de Salazar En un momento Toda la pasta Que me ha dado No vende sprays Bien Tenemos la potencia máxima De la red 9 Buah Normal Vale, a ver Primero las cosas Que más uso Es que no me llega Para todo Y lo otro Era la Broken Beautyfly La velocidad de recarga Está muy Muy buena Pero es que claro No la voy a usar más O sea La voy a usar Para una emergencia Y no creo Así que En verdad Me guardo la pasta No Me voy a guardar la pasta No Venga va Me lo gasto Lo más caro Que sería esto Y me falta una mejora Más aquí Y aquí ya Pues Joder La pasta Tío Uff Que será mejor Que ahorre Una mínima cantidad Para El monstruo final De aquí Que yo hago un truquillo Bueno, un truquillo Una cosa Porque si no Vale gente Pues hasta aquí El vídeo de hoy Vamos a ir dejándolo Salir Si ¿Está usted seguro? Seguro Pues nada gente Espero que os haya gustado El capítulo La verdad Es que he pasado Bastante mal rollo Con la mano derecha De Salazar Siempre lo paso Pero luego ya Se me hace más tranquilo Aunque claro Los dos gigantes También son Hay que tenerles cuidadito Y nada En el siguiente Pues ya veremos las minas Y ya quedará poco Para acabar el castillo Y ir a la tercera zona Que se pone interesante la cosa Y yo creo que En nada Nos llegará la pasta Y el equilibrio Y todo se sale bien Todo con todos los tesoros Pues eso Recordad Si os ha gustado Dadle a like Y sin suscribiros Hasta luego gente Bye ¡Suscríbete al canal!